Hola amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿todo bien? Quiero súper... Estoy súper 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 contento, muchas gracias por los 500 suscriptores La verdad que estoy muy feliz, hace mucho que no hago video, hace mucho que no entro acá Lo estuve súper abandonado, pasa que bueno, nada, me da paja, me da paja editar, me da paja... Y ya a veces, sinceramente no sabía qué hacer porque estuve mirando varios videos de youtubers Y la mayoría, todos hacen lo mismo, todos tienen un pantalón, todos cocinan, en esta cuarentena todos hacen gimnasia Y era como que me parecía como muy ya muy aburrido, muy como que siempre hacían todo lo mismo Y la verdad que no me gusta ser igual que los demás, no me gusta ser lo mismo que los demás Entonces dije, ¿qué puedo hacer? La verdad que no tengo ni una puta idea de qué puedo hacer Así que nada, simplemente voy a hablar y voy a contar nada más un poco En esta maldita cuarentena que ya quiero que termine Viví haciendo TikTok, no hago otra cosa, sinceramente, no estoy saliendo a ningún lado Bueno, me acabo de levantar hace unos... una hora, ponele, pues estoy tomando mate No saben lo que me pasó el otro día Les voy a contar algo, una story time Bueno, voy a hacer un video, acá hace mucho que no hacía video, digo, me voy a pasar a hablar Estuve como, hasta que preparé las cosas, estuve como... Tres horas, cuatro, fácil Haciendo, haciendo el video Haciendo el video, qué sé yo, termino el video Bueno, me pongo a editar el video, qué sé yo La cuestión es que termino de editar el video No sé qué apreté, eliminé todo, chicos Todo eliminé Me quería matar Eliminé todo el video Llegué, estuve horas Me dio tanta impotencia Habrá sido la semana pasada, igual Y yo me voy a decir, bueno, voy a grabar otra Esta cuarentena me hizo reflexionar un montón Yo la veía, mi sobrina, que está, nada, que se pone a estudiar Vía Zoom, que hace videollamadas con las compañeras, con las amigas, qué sé yo Y me agarró una nostalgia Porque digo, qué ganas de ir al colegio Qué ganas de volver a la secundaria Pero mal, te juro Y empecé a recordar un montón de cosas que hacía en la secundaria Que vos decís, no, no Que sinceramente estaba, estaba loco Peleaba con todo el mundo Era bastante bocón Bueno, hasta el día de hoy lo sigo haciendo Pero digo Es como que hacía enemigos en el colegio No, era una cosa de loco Y me agarró tanta nostalgia Que empecé a buscar cosas, viste Que bueno, después en su momento Se las voy a mostrar Empecé a buscar cosas Y encontré un video Digo, qué es esto, pongo Ay, no sé Un video de cuando iba Cuando terminé el colegio Ay, no, no, no saben chicos lo que fue eso Lo que me he reído Después se lo voy a mostrar En otro video se lo Voy a dedicarme a eso Pero fue muy gracioso Volver a estudiar Aparte empecé a recordar Un montón de cosas Por ejemplo Yo tenía un compañero Se llamaba Santiago Bueno, que se llama Porque no creo que haya muerto No, que le hice las mil y unas Las mil y unas Le hice ese chabón Otro colegio Y yo era nuevo Entonces claramente Listo, ya está Un ocho, listo O sea, como que nunca le daba A bolas las notas Bueno, la cuestión es que Y no era tan sarmientito Era medio, medio, medio La cuestión es que después En segundo Viste que en segundo Entran muchos nuevos Y era como que estábamos El grupo de los viejos Un poco más viejos Y nosotros Yo terminé secundario de noche Entonces era como que Era muchas edades De dieciocho a Noventa y nueve Entonces viejos Como les decía El de los nuevos Y el de los viejos O sea, el viejo más grande Bueno, de los adultos De los treinta y picones Y más también No sé si era tanto Bueno La cuestión es que Y obviamente Que nosotros Teníamos que Liderar el curso O sea, nosotros Éramos los antiguos Digamos Entonces empezaban a venir El grupito de los nuevos Y era un caos Con ese grupito Porque era siempre Aparte yo me había enterado Que ese grupito De los nuevos No le gustaba Que Le molestaba Cuando yo hablaba O gritaba Porque yo tengo Una forma de hablar Que a veces grito Y no sé si me escuchan O no Pero yo como que grito Y siempre lo fui Y me imagínate Yo en el colegio Era Era súper extrovertido O sea Yo Decía lo que decía No me importaba O sea Como que Claramente Por ahí una amiga Decía Y yo saltaba Por ella Diciendo tal cosa Por ejemplo Bueno En fin Entonces era como Que a ellos les irritaba Cuando yo hablaba O gritaba Bueno Entonces ¿Qué pasa? A mí cuando En esa parte del video No se grabó No sé por qué No apareció nada Bueno La cuestión era que Para que se siga La historia Mi profesora Tenía un Una mesa de examen En lo cual Ella obviamente No podía dar La clase Entonces ¿Qué dice? Chicos Acá le dejo Anotado El trabajo Que tienen que hacer Si alguien se puede Hacer cargo De dictar O copiar Para que por lo menos No pierdan la clase La cuestión es que Este pibe Santiago dice Yo voy a dictar Entonces se le agarra La hoja Que se yo Entonces Habíamos dicho ¿No es mejor copiar? No, no Yo voy a dictar Yo hago lo que quiero Y dice Bueno, listo Entonces la cuestión es que Si alguien empieza a dictar No se le entendía nada Pero nada De verdad ¿Por qué? Porque él tiene bracket O sea Usaba aparatons En ese momento No se le entendía nada Así que ahí Bueno Continúa la historia Yo le digo Pará Porque no se te entiende nada No sé qué Y me dijo Bueno nene ¿Qué querés? Venía a dictar vos Entonces me Trataba mal así Entonces yo en un momento Me paro Perdón ¿Qué te pasa? Vos quisiste En el baño Todos lo miraban a él Y yo Y yo lo que dije Y yo lo que dije ahora Es mínimo Pero yo cuando Cuando empecé a pelear con él Empecé a decir un montón de cosas Empecé a insultarlo Empecé No, a insultar No malas palabras Pero sí A descalificarlo En cierta manera Porque ya tenía también Mucha bronca acumulada Y me dio mucho Y ya venía Con impotencia Bueno la cuestión es que Se puso a llorar Y qué sé yo Me sentí un poco culpable Por un lado Porque yo digo Ay pobre Se puso a llorar Y qué sé yo Y bueno después en tercero Último año Terminábamos siendo todos amigos Pero de verdad Los que me llevaba mal Terminaban siendo mis amigos Mis compañeros De todo ese año Y por muchos años más Porque de hecho Ahora no nos vemos tanto Porque ya claro Uno tiene su familia Pero Sí por las redes Nos vemos Y pensar que nos llevábamos mal Es más igual Obviamente Como gente adulta Nos sentamos a hablar Y nos dimos Y dijimos No a mí me molestaba esto A mí me molestaba esto de vos Esto de mí La verdad que al pedo Pelear por algo Terminábamos siendo amigos Y salíamos a bailar Nos juntábamos a comer No sé Éramos como amigos De toda la vida Todo esto que dijo Una enseñanza De que yo siempre fui Bueno siempre fui Yo antes juzgaba A la persona Sin conocerlas Y Después de eso Me di cuenta Que estaba bueno Conocer a la persona Y después juzgarla O después Sacar una conclusión ¿Se entiende? Todo esto Llevo a raíz de esto Porque me puse a pensar Todas esas cosas Y digo ¿Cómo cambié En mi persona? Miraba a alguien Y era como que Ay no me lo banco No la verdad que no 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 Mirá esto Mirá cómo habla Era bastante irritable Era muy insoportable Por eso tampoco Tengo tantos amigos Después con el tiempo Cuando empecé a hablar Con ellos Después dije ¿Por qué juzgar A la persona Sin darme cuenta? Eso debe ser un poquito De lo que De lo que esta cuarentena Me hizo reflexionar Porque Y me hizo acordar Muchas cosas Hay muchas anécdotas Del colegio Pero bueno No se las veo Y contando de a poco Pues la verdad que De hecho también voy a Invitar a mis amigas También que vengan Y participen un poco En el video Para que también Ellas acoten Cosas que Por ahí yo me puedo Llegar a olvidar Pero bueno Un poco era eso Y agarré esa reflexión De reflexión Así que bueno chicos Acá termina el video Espero que no sea aburrido Espero que no lo haya aburrido Y si les Bueno, si les fue aburrido Me chupo un huevo No olviden de Seguirme en las redes Acá Y bueno Lo estaremos viendo Por todos lados Voy a empezar A subir videos Más seguidos Para que Y voy a subir Un poco de todo Voy a hacer una No sé Hoy me levanto Hoy hacemos esto Mañana hacemos aquello Bueno, muchas cosas Afuera de la cuarentena No se puede hacer Pero la idea es Ya poder salir Explorar Y empezar a hacer videos En la calle Y empezar a hacer videos En todos lados Así que Nada Les mando un beso enorme Y gracias por la buena onda No se olviden Darle like Compartan Síganme en todas las redes Y Nada Los quiero Chao No se olviden de